Hola tío Luis, ¿cómo está? Espero se acuerde de mí. Estoy haciendo este videito para saludarlo en el día de su cumpleaños. Y como usted sabe, y es un buen vasco de pura cepa, nada mejor que homenajearlo con un aburrezco de honor. Por supuesto que sí. Para usted, con mucho cariño. ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades tío!